Bueno, pues escuela a vender chocolates, güey, ya sabes ese pinche chocolate que te venden los güeyes de una coperacha, que son de 3 por 10 pesos, ¿no? O bueno, pues resulta ser gente de que el rollo es que tengo muchas experiencias que hablar de esto, o sea, stonks, sí, stonks. Bueno, resulta ser que esta historia, esta historia que les acabo de contar, güey, lo del vómito, no me la viví solo, la viví junto con el James. ¿Por qué? Porque James, o James, fue el vato que estaba en el camión conmigo sentado, güey, y fue al que le platiqué, sí, fue al que le platiqué, y no me podía creer, güey, que estabas oliendo como a frutifruti o así, güey, o sea, y se empezó a sacar unas curotas, güey, sí, se empezó a sacar unas curotas. Entonces, ¿ok? Pues pasan unas semanas, unas semanas, y nos mandan a la escuela a vender chocolates, ¿no? Entonces, a James se le ocurrió una idea de stonks multimillonaria, ¿sí? Resulta ser gente de que todas las personas, todas las personas, cuando salen del trabajo, tienen hambre, esto es normal, es un antojo, lo que tú quieras, la gente quiere llegar a su casa, ¿ok? Si tú te subes a un camión, güey, toda la gente va hambreada, en serio. Entonces, lo que pasó fue que James y yo me dijo, mira, lo que vamos a hacer para vender los chocolates es que vamos a comprar un aromatizante de carro, que de hecho no me acuerdo cómo se llama el aromatizante, pero es un aromatizante de aceite, ¿sí? Que viene con un atomizador y va a oler a chocolate, y va a oler a chicles, o sea, cosas que nos mandan a vender, ¿no? Entonces el vato me invitó a irnos de pinta, ¿no? Nos fuimos de pinta. Entonces nos subimos al camión, sí, nos subimos a los camiones varias veces para poder vender esos dulces, y de hecho los vendimos en chinga, ¿eh? En chinga los vendimos. Ahí les va la estrategia, gente, por si algún día les mandan a vender chocolates, sí, ahí tienen la estrategia del dog. Bueno, de hecho lo inventó James, pero pues James ya se murió a veces que no creo que le haga de pedo, ¿no? Bueno, resulta, gente, de que el vato se roció con chocolate, el vato se roció con chocolate, con ese aromatizante de carro de chocolate, y como el carro va todo, pues, cerrado, porque es un camión, un autobús, ya saben, donde va mucha gente, ok, pues resulta ser gente de que la gente empezó a oler a la peste de chocolate macizo, o sea, macizo, ¿sí? Y en vez de vender los chocolates en, ¿qué son? En 3 por 10 pesos, como, pues, normalmente se vende, güey, el vato los vendía como a, ya saben, la típica, ¿no? 7 pesos o 2 por 10, güey, o sea, y déjame decirte, güey, que funciona, ¿sí? Funciona. O sea, irte a un camión a vender chocolates y apestando a chocolate con un, con uno de estos sprites, güey, funciona un chingo, pero, güey, o sea, en buen pedo. Dos cosas. Número uno, son negocios, ¿ok? Son negocios. Número dos, no te eches esa madre en la piel, o sea, échatelo en algún pañuelo o en la ropa, en el pantalón, por ejemplo, o sea, en algún lugar donde no te va a irritar, no mames, güey. Una piña, güey. Entonces, güey, vendimos todos los chocolates y volvimos a aplicar la misma, pero ya, obviamente, ya no pude entiéndonoslo, obviamente no, sino que, pues, ya era, ya con los chicles, pues, ya nos subíamos y apestando a chicle, ¿no? El vato, debo decir que se la rifó porque ganamos, sí, ganamos, yo y el James ganamos en putiza la competencia de venderlos, vendimos un chingo con su estrategia, güey, en serio. Y, pues, de hecho, estábamos sacando unas curotas porque dijo que se le ocurrió la estrategia, güey, la estrategia esta que les acabo de contar, por el vómito del frutifruti. Entonces, fue cuando nos cagamos de cura, güey, o sea, fue cuando nos cagamos de cura, ¿sí? O sea, nos cagamos de unas curotas, güey. El James era un desmadre, güey, sí, era el vato, o sea, ¿qué tan desmadreoso era James, güey? O sea, es el de la anécdota del que se hizo unos huevos revueltos, güey, en su cofre de carro, güey, cuando hacía un chingo de calor, güey. O sea, ese es James, güey, nomás para que lo ubique, güey. El vato era un desmadre, güey, sí, el vato era un desmadre. No lo merecía este mundo, güey, la neta. Era un desmadre ese vato, güey. Entonces, el rollo, gente, es que, pues, un chingo de anécdotas bonitas, güey, con ese vato, ¿sí? Leer los comentarios, el protesorio del místico. Sí, sí los leo. Dice el José Ríos Kulki que algún día conseguirá todas las armas. ¿Qué dice el Benjamín Samarripa? Hola, hola, ¿cómo estás, Zapa? Seguimos farmeando aquí, ya sabes. Es el business, papá, es el business. Ah, bueno, entonces, ¿qué otras experiencias pasé con James? O sea, aparte de todo eso. Bueno, resulta ser gente de que, resulta ser ser de que, pues, habían cosas que habían pasado en la escuela, muchas cosas, ¿ok? Bueno, resulta ser de que en la escuela se pusieron de moda cartas de Yu-Gi-Oh! Y muchas cosas, ¿sí? Pero, la neta, nadie jugaba cartas de Yu-Gi-Oh! O sea, en serio, nadie jugaba cartas de Yu-Gi-Oh! En nuestra escuela no se aceptaban juegos como, por ejemplo, jugar a los tazos, o jugar a los trompos, o los yoyos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eran mamones en la escuela. Entonces, James se le ocurrió en una competencia de vender chocolates, porque tenía que venderse en la escuela, ¿no? Era venta entre alumnos una chingadera así, no sé cómo está el pedo. El punto es que no pudimos aplicar la misma estrategia, ¿no? Bueno, resulta ser gente de que James no se le ocurrió mejor idea que comprar un cargamento. Escuchen bien, güey, esto vale oro, players. Información que vale oro, ¿ok? James se compró un cargamento de tarjetas de Yu-Gi-Oh! ¿Ok? Pero de las piratas, ¿ok? De las piratas. No creen que eran originales. No, no, no eran originales, players. Entonces, resulta ser gente de que James se compró una caja, Sí, una caja, pero una caja grande, o sea, una caja que se respeta. No una cajita culera con 20 sobres, no, no, no. Se compró una caja como si fuera de... ¿Has visto la caja en la que entregan los huevos de la Bachoco, güey? O sea, una cajota gigante, o sea, los huevos de la Bachoco. Es una caja bastantecita o grande, o sea, la ocupas dos brazos para cargar esa madre. Si has ido a Loxo, ¿has visto la caja de la Bachoco, güey? O sea, caja de cartón, güey. O sea, bueno, entonces el pedo, güey, es que resulta ser que el güey se le ocurrió la estrategia, güey. Dijo, vamos a vender cartas de Yu-Gi-Oh. Y es como que, pero no se puede vender. No, 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 tú no entiendes, me dijo. Vamos a vender los chocolates y la gente que compra el chocolate le vamos a regalar tres cartitas. Tres cartitas. O sea, abrimos los sobres, si abrimos los sobres, y los sellamos en unos nuevos sobres, ¿ok? O sea, los sobres de Yu-Gi-Oh creo que traen como seis cartas o algo así. Entonces, cada vez que ellos compran un chocolate, les regalamos un sobrecito con dos cartas, güey. Entonces, stonks, papá. Resulta que cuando comenzamos a vender los chocolates, güey, toda la gente nos empezó a comprar porque traían cartas de Yu-Gi-Oh. Obviamente las cartas eran piratas, ¿sí? Eran piratas. Pero la gente empezó a comprar chocolates a los pendejos porque en ese momento, aunque la serie Yu-Gi-Oh no estaba en emisión, la gente siempre tuvo nostalgia de querer comprar cartas de Yu-Gi-Oh. La gente que me escucha en este momento sabrá que comprar cartas de Yu-Gi-Oh es increíblemente costoso. En serio. Comprar cartón es muy costoso. Pero ahorita ya no tanto, ya no tanto. Antes era la mamada conseguir una carta, güey. O sea, en serio. Tenías que jugar con lo que había, los decks que te comprabas en las cajas de inicio estaban bien culeras. Tenías que armarte con lo que había, güey, ¿sí? Pero imagínate que un día te llegan a decir que por comprar un chocolate de cinco pesos te iban a regalar tres cartitas de Yu-Gi-Oh. ¿Sí? Neta, güey. En serio. Vendimos chocolates a lo pendejo, pero como lo estábamos vendiendo de una forma un poco criminal contra las reglas, porque básicamente estábamos promoviendo el gamble, o sea, el juego en la escuela, simplemente dijimos, no, nosotros estamos vendiendo chocolate y los chocolates no está contra las reglas que los publicitemos. En pocas palabras, se tuvieron que callar el hocico porque básicamente estábamos vendiendo sus cochinos chocolates y nosotros estábamos vendiendo un putero. Bueno, adivinen quién ganó. Obviamente nosotros, güey. Si ganamos la competencia de vender chocolate, pusimos de moda las cartas de Yu-Gi-Oh y había un chingo de jugadores. En serio, había un chingo de jugadores. La única regla que se puso, obviamente en los honores a la bandera, es que la gente podía llevar tus cartitas de Yu-Gi-Oh, pero no podía sacarlas durante el salón. A la gente que se le sorprendiera con cartas de Yu-Gi-Oh en la mano, se le podían quitar, güey, ¿sí? Tenías que respetar, o sea, y yo, ¿todo bien? Entonces la gente esperaba al recreo o al receso, básicamente, si se le dice. Ya no es recreo, ya es receso. Y la gente, en vez de ponerse a comer o hacer cosas, se compró unos trastitos, güey, y se ponían a jugar, güey. O sea, no te imaginarás la cantidad de gente que se ponía a viciar Yu-Gi-Oh, güey. Era la mamada. Era de esos morritos que, como nunca jugaron Yu-Gi-Oh en su vida, en serio, nunca se jugaron Yu-Gi-Oh en su vida, inventaban efectos, no podían, neta, neta. Ya sé, güey, ojalá, ojalá, güey. Pero bueno, el punto, güey, el punto es que nos dio mucha risa, sí. Y nos dio mucha risa porque, obviamente, la gente se inventaba los efectos y muchas pendejas así. Y la gente, la mayoría, no sabía casi inglés. Y cuando veían una carta, querían hacer lo mismo. O sea, querían hacer lo mismo, güey, que lo que salía en la serie, güey. Era como que la mamada, no, que mi escudo de curivos infinitos y la mamada, güey. O sea, y no sé qué fue más curioso. Que ellos lo hicieran o que los otros vatos dijeran, Simón, sí se puede. En serio. Es como que, güey, pana, güey. En serio. Las morras, obviamente, no jugaban Yu-Gi-Oh. O sea, las morras no jugaban Yu-Gi-Oh. Es que las morras, realmente, no es como que se metieran a esto del Yu-Gi-Oh. Entonces, el rollo es que eran más los morros viciosos, ¿no? La gente estaba jugando Yu-Gi-Oh, estaba chingón. O sea, no te puedo decir que no. O sea, duró bastantito. Duró como tres, cuatro meses, güey, la moda de Yu-Gi-Oh, hasta que se calmó, güey. ¿Sí? Obviamente, había gente que se compraba los decks originales. Y, pues, así, ¿no? Realmente nadie se quejó porque fueran piratas. De hecho, les dijimos que no eran cartas oficiales. ¿Ok? Son cartas básicamente clonadas. Es que te comprabas en las tiendas por sobrecitos piratas. ¿Sí? Realmente no es como que, uy, o sea. Pero a la gente le gustaba ganar algo, ¿sabes? O sea, te comprabas un chocolate. O sea, te comprabas un chocolate y te ganabas tres cartitas. Comprabas dos chocolates, te ganabas. O sea, de hecho, básicamente, te estás comprando dos chocolates, güey. Y te están regalando un sobrecito de Yu-Gi-Oh completo. O sea, solo ponte a pensarlo, güey. O sea, los... O sea, las tiendas realmente desperdiciaron el potencial que tenía eso. Pero ahí está la idea ganadora. A veces son stonks, ¿sabes? Son stonks. Debo decir que James era un especialista en desmadre. Y él le sabía todo, ¿sabes? El vato era un desmadre. Lamentablemente, pues, él falleció. Y siempre vivirá en pocos corazones. Dado que, aunque él era un desmadre, no muchos lo llegaron a conocer. Era una persona reservada. Era de pocos amigos, pero era un desmadroso. ¿Sí? Él no hacía desmadre con otras personas que no fueran sus amigos. O sea, era de esas personas... Éramos de ese grupito nosotros, güey. Que si alguien se nos acercaba, nos callábamos, güey. O sea, no seguíamos nuestro desmadre. No integrábamos nueva gente. No integrábamos nueva gente, güey. No es porque discrimináramos gente, no. Sino porque le decíamos, güey, estamos platicando cosas. Cosas bien pendejas. Y probablemente no te guste lo que estamos platicando. Y había gente mamoncita que decía, no, que sí, que yo, que sí. Y cuando les poníamos a hablar de nuestras pendejadas, pues, el vato como que se cae con la boca abierta. Como diciendo, what the fuck. Y yo, consté que te dijimos, güey. O sea, consté que te dijimos, ¿ok? Te dijimos que la conversación no te convenía para nada, güey. O sea... Pero nunca falta, güey. Sí, nunca falta, güey. Por eso le decíamos y... Sep, es... Son anécdotas, güey. Son anécdotas de guerra. Son anécdotas de guerra. Son anécdotas de guerra.